Bien. Reitero la cordial bienvenida a nuestra segunda hora de clase, 8 de febrero de 2021. Según el registro, únicamente tendríamos que ingresarle en esta hora a Danielita Crespo, que desde esta hora se conecta. Bien. Bien. Continuamos con el asunto de los contenidos programáticos. A ver. Vuelvo a compartir pantalla para finalizar los tres primeros contenidos que estaban establecidos. A ver. Muy bien. Sí. Me confirman, por favor, si tenemos ya listo todo esto. Con Daniela Crespo, por favor, le invito a que haga captura de pantalla para que deje el espacio. Luego de la carátula de quimestre, unidad 4. Luego van unas indicaciones que les di, unas 5 indicaciones relacionadas al portafolio. Deje una media página para que ingrese esas indicaciones del portafolio. Y a continuación, o en otra hoja aparte, usted le pone ya la tabla de contenidos. Haga captura de pantalla. Me confirman si ya terminamos estos tres contenidos, por favor. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Sí? Creo que todos estamos, ¿verdad? ¿Yanely? ¿Ya estamos? Sí, le sé. Ok. ¿Daniel? Ya, perfecto. Paso entonces a la siguiente diapositiva. Bien, ahora sí vamos a iniciar nuestro... nuestro primer tema de estudio. Teniendo este primer tema de estudio, vamos paralelamente a ir trabajando con nuestro texto. En el texto, póngale entonces, por favor, ahí usted ya, luego de los contenidos programáticos, los aspectos relacionados con este tema. A ver entonces, por favor. Nos ubicamos en la página 88 del texto. Página número 88 del texto. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. A ver, vamos entonces, página 88. Vamos con el primer tema a trabajarse en esta unidad. Pinte, por favor, contenido, selección del soporte y producción de recursos audiovisuales para acompañar la expresión oral. Bueno, al final vamos a ir concretando y haciendo las explicaciones respectivas. Bien, en esta página... En esta página vamos a tener dos párrafos. Enumere a los dos párrafos de la página 88. Enumérelos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el primer párrafo. Idea principal. Circuito de la comunicación. Idea principal. Circuito de la comunicación. Ideas secundarias. En la segunda línea. Pinte, por favor. Emisor, receptor, mensaje, canal, código. Y en la siguiente línea, referente. No tenemos nada más en el párrafo uno. Párrafo número dos. Idea principal. Al final de la primera línea. Cuatro destrezas. Y en la siguiente línea. Idea secundaria. Hablar, escuchar, leer y escribir. Perfecto, eso con respecto a la página ochenta y ocho. Vamos a la página ochenta y nueve. En la página ochenta y nueve. Vamos a encontrarnos de igual manera. Con tres párrafos. ¿Ya? Entonces. En la página ochenta y nueve. Por favor. Enumere esos tres párrafos. El párrafo dos está constituido por el recuadro grande. Que está ahí en la mitad de esta página ochenta y nueve. Pinte, por favor. El subtítulo. Condiciones para la elección. Condición de soportes que apoyen el discurso oral. Párrafo número uno. Ideas secundarias. Vamos a tener únicamente aquí. En la tercera línea. En la siguiente línea. Vídeos. Imágenes fijas. Textos de apoyo. Y en la siguiente línea. Llamar la atención de las audiencias. Llamar la atención de las audiencias. Párrafo número dos. Párrafo número dos. Idea principal. Consejos útiles. Párrafo número dos. 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 Márquenle todo el recuadro que está ahí. Y como ideas secundarias. Vamos a ingresar. La primera. Que dice. Condiciones de la sala. En la siguiente. Ponemos nosotros ahí. Fondo o contenido. En la siguiente línea. Diapositivas. En la siguiente. Pinte. Forma. Tamaño de las letras. En la siguiente. Titular imágenes, cuadros y gráficos. En la siguiente. Armonía. Formas y colores. En la siguiente. No abusar de las animaciones. En la siguiente. Uso de punteros láser. Y en la última. Comprobar. Orden. Perfecto. Párrafo número tres. En el párrafo número tres. Idea principal. Presentación. Ideas secundarias. Ideas secundarias. Tengo número abogado. Mateo. Apague su teléfono. Gracias. Su audio. Entonces. Ideas secundarias. En la línea. Número uno del párrafo tres. Recurso. En la tercera línea. Al final. Campo educativo. Enriquecer los aprendizajes significativos. Enriquecer los aprendizajes significativos. Perfecto. Vamos a la página número noventa. En la página noventa. Vamos a tener. Tres. Sub temas. Sí. Vamos a tener. Tres sub temas. En el primer sub tema. Un párrafo. En el segundo sub tema. Cuatro párrafos. Y en el último. Tres párrafos. Enumere por favor. Para identificarlos. Tres. Perfecto. Vamos entonces. Al primer sub tema. De la página noventa. Pinte por favor. El subtítulo. Algunos recursos audiovisuales. Ideas secundarias. Tecnologías de la información y la comunicación. Ideas secundarias. En la misma segunda línea. Variedad de recursos. En esta misma línea. Al final. Televisión. Video digital. Cine. Vamos al siguiente sub tema. Pinte. La televisión educativa. Idea principal. Tipo de televisión. Ideas secundarias. Contenidos. En la siguiente línea. Formación e instrucción. Y en la siguiente línea. Transmitir saberes. Párrafo número dos de este subtema. Idea principal. Medio de apoyo. Ideas secundarias. Expresión oral. Siguiente línea. Programa. Siguiente línea. Al final. Conceptos o temas complejos. Párrafo número tres. Idea principal. Segunda línea. Proyecto educa. Ideas secundarias. En esa misma línea. Al final. Programas educativos. Niñez y juventud. Y el último párrafo de este subtema. La televisión educativa. Ideas secundarias. Todas. ¿No? En la primera línea. Arte. Cocina. Literatura. Ciencias. Informática. Matemática. Orientación familiar. Los problemas sociales. Y finalmente. Pinte por favor. El video digital. Otro subtema. Ideas secundarias. Idea principal. Sistema de registro y reproducción de imágenes. Muy bien. Y segundo párrafo. Continuamos con ideas secundarias. Ciencias. Video. Documentales. Cortometrajes. Películas. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla para hacer la explicación respectiva de lo que hemos resaltado. A ver. Muy bien. Para ir explicando. Miren, qué importante que nosotros interpretemos que cuando vamos a realizar una intervención de tipo oral, llámese una disertación, una ponencia, una exposición, o nosotros de pronto estamos, hemos sido invitados a algún evento en el cual somos protagonistas del mismo y estamos frente a un auditorio, a una audiencia, a un público. Indistintamente del rango que nosotros vayamos a trabajar, es importante predeterminar una ruta de trabajo para esa exposición. Y aquí juega un papel importante, estas herramientas, estos recursos audiovisuales. Todos hemos tenido la oportunidad de ponernos frente a un público, realizar una presentación PowerPoint, realizar una presentación en Prezi, utilizar Genially, utilizar Emase, diferente tipo de herramientas de recursos audiovisuales. Estos recursos fortalecen el desempeño y el desarrollo del expositor, expositora. Recuerden que la memoria es frágil. La memoria sirve única y exclusivamente para archivar datos hasta cierto punto de manera repetitiva cuando se activa la memoria a corto plazo. Si es que es a mediano y a largo plazo, estas herramientas tecnológicas cumplen ese objetivo. Volverle más cautivadora, más atrayente, más sugestiva, más enganchadora a nuestra exposición, a nuestra participación, para que el público, a través de la proyección de imágenes muy bien estructuradas, altamente organizadas, despierte el interés de los asistentes. Entonces, hay recomendaciones para el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, en primer lugar, seleccionarla de acuerdo al público al cual nos vamos a dirigir. Segundo, que recordar que ese material no es para mí, no es para leerlo textualmente como expositor. Porque si me pongo a leer, estoy claramente dando referente al público para decir, ah, no, no se ha preparado el expositor, la expositora no se ha preparado. Y miren, esa exposición no cubre con las expectativas. Los recursos audiovisuales son referentes, guías para los expositores. Evitar la puesta de sonidos que distorsionen la atención. Obviar mucho las animaciones, los efectos especiales que cada una de estas herramientas tiene. Porque en ocasiones el público más se centra en ver lo que se mueve el muñequito, el give interactivo, cómo cae letra por letra. Y los asistentes a una exposición están siguiendo el ritmo de las animaciones. Remolino, que entrada, que salida, pierde interés. En una presentación no hay que abusar de las animaciones peormente. No hay que poner efectos de sonido. Tiene que ser muy sobria, muy formal, muy bien estructurada. ¿Cuáles son los beneficios que presenta este lenguaje audiovisual en el aula? Si es posible que usted pueda hacer una captura de pantalla de lo que tiene ahí para que le sirva como referente y pueda ingresar en su cuaderno de igual manera. Mire, son beneficios múltiplos. Primero, favorece que los asistentes puedan observar una realidad proyectada en imágenes. Segundo, facilita la comprensión y el análisis. ¿Quién a través de un gráfico, de una diapositiva, no comprende de mejor manera un contenido? Indudablemente, se hace más fácil el aprendizaje. En tercera instancia, nos proporciona un elemento de motivación y atrayente. Cuarto, introduce múltiples lenguajes y alfabetizaciones. Es decir, con esto nosotros podemos hacer un enganche y un juego sincronizado de diferentes contenidos. Quinto, mejorar la eficacia de las actividades producidas por el docente. Sexto, facilita el aprendizaje de la escritura y producción audiovisual a través de qué? Del uso de estas herramientas. Creo que todos ustedes la manejan muy bien. Manejan a PowerPoint. Manejan muy bien Genially. Manejan Emacy. Manejan varias herramientas tecnológicas. Y eso ustedes lo demostraron en la presentación de sus infografías relacionadas con la actividad evaluativa de fin del quimestre anterior. De igual manera, sí, ayuda mucho a despertar la creatividad, la innovación en los estudiantes y en los docentes. Estimular el acceso a banco de recursos compartidos. Favorecer la cultura y el patrimonio audiovisual. Y finalmente, desarrollar criterios de estética y creatividad. Miren los beneficios del lenguaje audiovisual. Aquí tenemos una proyección de herramientas para hacer presentaciones 2.0. Y aquí, mis campeones. Estas son las herramientas. Haga captura de pantalla, por favor. Estas son las herramientas que vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestro segundo quimestre. Asociado de igual manera a las otras herramientas tecnológicas que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya hicieron captura de pantalla para que las puedan ingresar o las conozcan. Y de a poco vaya revisando usted, investigando en qué consiste cada una de ellas, para qué sirven y empiece a monear. Empiece a ver cómo funcionan, cuáles son los beneficios que presentan y cómo usted puede empezar ya a utilizarlas. Conocido de pronto Prezi, ¿no? Pero las otras son un poco más sofisticadas si cabe el término. Entonces, es importante irnos familiarizando con aquello. Muy bien. Entonces, creo que estamos con esta situación. Tarea. La tarea es, que les voy a crear para ustedes, los talleres, perdón, los organizadores gráficos de la página 88, 89 y la 90, los organizadores gráficos. Y de igual manera vamos a desarrollar el taller de la página 91. Pero, en el taller de la página 91, marque, por favor, las actividades 5 y las 6, no las realice. Las 5 y 6, no las realice. La actividad número 4, que dice, hazlo en tu cuaderno, no le desarrolla en el cuaderno. Le adjunta una hojita aquí mismo en el texto y desarrolla esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a enviar, recuerda, el formato de tareas. Todos los organizadores gráficos tienen imágenes adjuntas. Y, estructuré, por favor, esos organizadores como tal. Y, la próxima clase, tenemos lección oral. Empezaremos a tomar lecciones orales para que usted conozca la temática que hemos tratado. Y, con eso, nosotros estemos a tono. Hemos terminado nuestra hora de clase. Les agradezco por su atención. Y, estaremos en contacto. No se retrasen. Recuerden, ya creo el día de hoy las tareas en Educai. E, inmediatamente, envíela según la fecha. No, no espere que le apresure la fecha de cierre de la plataforma para cargar la tarea. Haga organizadamente, hágalo el día de hoy. Cargue la tarea. Y, con eso, no tenemos inconveniente alguno. Perfecto. Muy bien. Me van respondiendo a la lista, por favor. Andrea Carolina. Presente. Ariel Mateo. Presente. Karen Micaela. Presente. Jennifer Estefanía. Presente. Dorian Yair. Presente. Mateo Nicolás. Mateo Nicolás. Presente, profe. Activar a la cámara, por favor. Daniela Elizabeth. Presente. John Sebastián. Presente. Fernando Javier. Presente. Alison Janet. Presente. Odalis Micaela. Presente. Kelly de Los Ángeles. Presente. Nicola Alejandra. Presente. Germán y Gislie. Presente. Gabriel Alessandro. Gabriel Alessandro. Daniel Alfonso. Daniel Alfonso. Presente. Gabriela Saray. Presente. Josué David. Presente. Samantha Anaí. Presente. Marcelo Antonio. Presente. Adriana Maite. Presente. Kevin Joel. Presente. Cristian Matías. Presente. Emily Belén. Emily Belén. Presente. Juliana Polet. Presente. Isaac Sebastián. Presente. Steven Joel. Presente. Joel Eduardo. David Rodrigo. David Rodrigo. Janiel y Tatiana. Presente. Mauricio Ezequiel. Mauricio Ezequiel. Ariel Alexander. Presente. Josef Alexander. Presente. Alan Avilés. Presente. Ok, gracias. Bien, mis campeones. Un abrazo fuerte. Éxitos en esta semana. Nos vemos el día miércoles en nuestra hora de investigación. Bien hechas las tareas y subidas inmediatamente al drive. Lo que corresponde a cada uno. Sí. Un abrazo. Bye. Gracias por ver el video